Nacional España La comunidad internacional no grita ante la persecución a los cristianos. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguró que la Iglesia no tiene poder, riqueza o armas, solamente tiene una fuerza que es Jesucristo, que lo ha dado todo y ha resucitado por amor para el perdón y la reconciliación de todos para la paz. En la misa que celebró en la catedral por todas las víctimas cristianas de los atentados terroristas en Egipto y también por todas las otras víctimas de otras religiones, el cardenal aseguró que la Iglesia está siendo perseguida en estos últimos 100 años. ¿Cuántos miles de cristianos, simplemente por el hecho de serlo, han muerto asesinados?, denunció. Al respecto, se refirió al informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre libertad religiosa y manifestó que en estos momentos cada año son más de 7.000 muertos cristianos asesinados y la comunidad internacional no grita, no hace prácticamente nada y los medios de comunicación están mudos, dan la noticia y basta. Esto es signo de esa cristianofobia que está caracterizando los últimos tiempos entre nosotros y el mismo hecho de no hacer nada para evitar esta situación está denotando que hay una persecución muy generalizada y se querría que los cristianos desapareciesen, añadió. Asimismo, aseguró que nos reunimos además para orar por el cese de tanto odio y violencia que impregna nuestra sociedad, por ejemplo, esa violencia que viene y obliga a tantos a emigrar de sus pueblos con pateras que se traga el Mediterráneo, y también la violencia doméstica sufrida hasta el asesinato de unas pobres mujeres en diversos lugares de nuestro país y la violencia que sufren los niños.